Son las 4 y 30 de la tarde, estoy llegando a la laguna Ditkevi, se le conoce como lugar de dios estoy así vestido porque la temperatura está bastante baja, vamos a chequearla ahorita con este termómetro que tengo aquí ok, dice que está aproximadamente a 8 grados centígrados 8 grados centígrados, vamos allá a la laguna Ditkevi voy a secar un poco más porque creo que era un poco menos, déjenme ver bien si, no hay confusión, 8 grados centígrados, ahí lo pueden ver ustedes ok, vamos a la laguna Ditkevi es inicio de temporada seca, entonces no debe estar tan llena pero ahí se ve ya el agua, acompáñenme en esos tipos de metros ahí tengo mi palito que me encontré al inicio del sendero y ahí vamos siempre es bueno venir acá con un walking stick eso va a ser una buena ayuda para evitar una torcedura de tobillo o algún accidente siento las manos heladas, no traje guantes ni gorritos, ahí voy llevando frío estamos llegando debido a la niebla y todo esto no se puede ver que tan grande es, pero si es grandecito el lago recordarles que todo esto es glacial, verdad aquí habían glaciales antes vamos a ver ay que lindo, llegamos bueno llegué porque ando solo vamos a ver bienvenidos welcome to laguna Ditkevi si amigos esta es de esa laguna y si venia solo híjole sopra el viento fuerte pero asi lo pueden ver increíble esa agua debe estar bastante bastante fria voy a poner mi palo por aca ahi quedo por hoy yo creo que este es el ultimo atractivo que visito ya que me voy a cenar y ya mañana retomar el sendero de vuelta a San Gerardo entonces todo decir que ha sido una experiencia muy bonita estar aca y bueno se sufro un poquitito por el frio pero no vale la pena 100% venir aca y hacer los senderos que tiene el parque nacional chirripó asi que todos quedan completamente invitados para que vengan solo hay que planificarse bien y pueden darse un buen ride con estos las ultimas tomas de la laguna voy a tocar el agua a ver que vamos a ver uy que nivel híjole si bastante fria se le pone la mano roja a uno bueno vamos a hacer la proxima voy por el palo y estamos listos para irnos vamos a ver vamos a ver